Música Yo te llevo en Bostela, así que... No sé... ¿Dónde mierda voy a cargar? Hagamos así... Hagamos así... Buscamos una estación acá... Buscamos una estación por acá... Que haya... Paramos... ¿Llenás? No, no, no... ¿Te da para llegar? Eh... A ver cuánto tengo... Tengo 4... No... 150 litros tengo... ¿Y te da para llegar a...? ¿Te da para llegar al destino? Creo que sí, no sé... Porque hay una estación acá cuando salimos acá... Sí, pero el tema... Hostia, te pegaste... Ya está lleno de gente... Si no vemos la salida... Allá debe haber... Cuando crucemos es... Eh... Debe haber... Tened cuidado que tengo ping igual... Sí, vi que tenías un... Pegaste un lag aquí, pero... Ta, quedaste... Si... Tened cuidado... Que locura... Son los primeros... Metros que... Vengo recorriendo acá... Ya era hora que llegan... Y estamos... En el... Norte... 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 Del Promod... Si, estamos allá... En la ciudad... No sé... No sé, no sé ni qué carajo es... Pero estamos bien allá arriba... En el punto bien de allá... El más perdido de todo... Estamos nosotros... Y de ahí vamos a ir bajando... Y vamos a ir jugando... Todo lo que haya... Vamos a empezar a hacer comparaciones... Promod... Mapo original... Y vamos viendo a ver qué hay de diferencia... Obvio que esto no está en el mapa original... Esto no hay nada... Pero es cuando empezamos a bajar... Acá... Esto obviamente que no está... Pero... Otra cosa... Matador de FPS... En ciertos puntos... Seguro... Más la cantidad de gente que hay... Ahí... Estamos jodidos... Mirá el invento que lleva... Un tanque y un sider... Capaz que ahora... Era acá... Que vaya la estación... No sé... Si vamos a ir... Vamos a ir... Reencaminamiento... Tenemos muchísimas cosas que... No... O sea... Bueno... Quien juega a Promod hace tiempo sabe... Yo nunca lo jugaba... Y ahora jugarlo en MP... Me parece que está sensacional... Me una de eso... ¡Pah! Me quedé sin fuerza... ¿Eh? Me quedé sin fuerza de encarga... Hay alguien con el eje bugeado... No sé quién es... Sos boca... Me parece... Sos vos... Haku... Ahí... ¡Para! ¡Para! Estoy atrás... Estoy atrás... Sí... Me voy a poner contacto... Ahí está... No vi de nadie... No... No... Creo que no sé... Yo tengo... Pimba... Se llevó todas las estaciones... Pelotudo... Mucha... Mucha luz... Mucha cosa... Hay mucha cosa... Vamos a ver cuando salgamos de acá... Muy chico todo también... No... Mucha gente... ¡Ohhh! ¡Pah! Eso es lo que vi... Que hay un... Gira a la derecha... Hay mucha... Mucha cosa junta... Igual... Igual... Igual Promod siempre fue... Siempre fue... Son 55 negros acá... Siempre fue... Matador... ¿Ves? Acá por ejemplo... Ya subí... Ya estoy un poco mejor... ¡Hostia! Venía uno de frente... No hay colisión acá, ¿no? Es como... No, acá no... Pero viste que no te salta el carterito de no colisión... ¿Pah? ¿Dónde está el cosito? Parece que tengo desactivado el... Ahí... Ahí, ahí... Vamos a ver qué pasa... Reentaminamiento... ¡Kirkenes! ¡Kirkenes! Entrega actual cebollas... 32 horas de viaje, boludo... Si, si... Llegamos... Ya pasaron 5 días... ¡Anda a cagar! Bueno... Sin aire llegué... Imaginate... Ah, vos porque me apagaste... Saigo... Opa... Un lomo burro a salida... No entiendo... Ahora... Otra cosita... ¿Qué carajo dice ahí? No sé... Me está cagado con la cartelera esta... Vení Kaku... Ostia... Kaku... Estás muteado... Parado... Killla... Si, 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 si... ¿Y ahora? ¿A qué le pegué? A ver... No sé ya a qué le pegué, boludo... ¡Pah, loco! Que montón de gente, vos... Ah... Le pegué al coso... Yo no sé a qué le pegué, boludo... Hoy... Pero... Me hizo daño también... Vos qué lote de gente... Imposible, boludo... A ver, ya no sale... A ver si... Hay gente en todos lados... Si, boludo... Segunda ciudad que entramos... No, eh... El Cerber es para 6.000... Imaginate... Y hay como 4... Creo que a medida que vayamos bajando... Va a haber... Menos cantidad de gente... Yo voy a intentar... Salir de acá Kaku... Y esperarte afuera... Porque... Si, vos dale, vos dale... Ah, después que te alejas... Ya distinto, ya... Una vez que vas saliendo... Que te alejas... Se hace más llevadero... Imaginate que esto... Para PC... De gama baja... Matador... Imposible... Buah... A mí me viene... Matando... Mal FPS... Esta... Otra realidad... Que no... Al no haber rodado... Tiene que la computadora... Tiene que procesar todo... Entonces... Ahí... Easy... Voy a hacer así... Ve a si te puedo esperar acá... No... Ayúdate a tuyo... Adel... Ok... ¿Tú, tú... Nadie es como? ¡Ah...! Bueno... Hay mucha... Gente... Viene... Van... Es un disparate... ¡Vos...! Quien diría que un día vamos a jugar... En un mapa... Fuera de lo que es... El original del... Seguro un MP, ahora falta un mapita BR, falta LEA, LEA ACA, pfff, olvidate, LEA Son capas de pegar un servido, pasa que eso lo tenes que mantener también, si pero entre todo un poquito, ok, ahi mejoré, por lo menos pude irme a los 90, 415 km, 415 no, si, igual vengo a 90 yo no vengo más, vengo montándote, oh dale, oh, de más paisaje boludo, si, no, eso no es nada, los gráficos son otros boludo, son otros, lo bueno es que está movido, que hay mucha gente, o sea no se entorna aburrida el viaje, en todos lados te encontrás, uno, lo bueno es que son como que hora, en el juego, son las 10 y media de la noche en el juego y está de día, jaja Pa, las curvas son matadas, no es lugar de descanso, tipo, puedes parar ahi, hay un flogueto, puentecito, hasta carteles que dice, es que se pasa dado y lo siente, la sudita la siente mismo ah, el tuyo ah, que... el mio también tiras cambio un octavo mira el avión ahí a mano derecha viene Schensch viene, si viene uno, vienen dos, no es uno con dos, con un doble, ahora no es que no se puede usar acá y están todos usándolo, bueno todo tranqui, en Finlandia si, me tocó bocina esto está un despego, podés fisurarte toda la noche tranquilamente que no te aburrí yo creo, no sé contar el máximo de kilómetros, pero yo creo de 4.000, no de orma 4 o 5.000 kilómetros va a haber capaz mirá lo que es de gente, ojo bueno, se dieron manso palo, cuidado primer accidente en el mapa, que vemos, cacu ooooyoyoyoy siguiente, vamos a la maneja ¿cuánto traigo? yo traigo, 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 traigo traigo 17 cebollas ah en un sal si, cebollas paletizadas papi bolsones paletizados, que traigo? yo traigo palets vacios aquí el negocio de la verdura papi vale mirá la guahía, a la par eh ahí nomás pa, a la gaita no, y los caminos escondidos, que a ver, que no vemos esto está para que el negro paga un directo no sé, no sé, no sé negro ya ni aparece está con el fútbol y todas esas cosas raras de él negro decías el Messi aparte ni lo bajó el mapa ni lo va a bajar le ofrecí boludo, le ofrecí, le daba para que lo comprara no quiso hijo de puta ojo 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 320 kilómetros ahí está el Pablo, mirá para la izquierda está haciendo el Renault el Premium nooo clavó los frenos hijo de perra son Gustavo hasta Gustavo combustible no 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 vamos al carajo a lo maldito que no conocemos ninguna ruta no podemos llegar a dar tantos palos si nos hacemos los más locos pa, yo quería España boludo vos notas que los gráficos cambiaron? ehhhh pero el pasaje si yo noto ruta todo es como el parecía que tuvimos un juego con un modo gráfico no sé yo no te voy solamente que son rutas y paisajes nuevos yo lo noté está muy detallado o sea porque esto se ve muy en escandinavia pero es como que no sé es otro escandinavia vamos a entrar por el puente este? si gira a la izquierda manso puente wey pataro donde estamos? que dice tanabru? puede ser? si tanabru descubierta vamos en realidad no vamos a entrar en ciudad por ciudad no no vamos a hacer viajes entre 300 y 400 km van a ser aproximadamente eso puede haber una de 500 km por las curvas claro se puede ir un poquito más pero vamos a intentar hacerlo así viajesitos de 300 o 400 km y vamos viendo agarramos carga para esta ciudad para tal otra si pasamos por alguna entero no lo vamos a recorrer claro no podemos parar en cada ciudad porque no este es flete, flete y flete bye 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 que lo vamos a explorar intentar explorarlo todo desde punta a punta si ahora entrar en ciudad para dar los detalles no podemos mostrar los detalles de la ciudad que salimos y la ciudad que vamos a llegar eso lo podemos hacer pero si no se va todo se hace muy largo osea que lo de detalles de la ruta mira lo que es esto claro las rutas la ciudad puede haber cambiado puede estar distintas modelajes de casa y todo pero osea estas rutas mira esto esta único dios olvídate que esta único esto ochenta foto tag va y va es que hay en epipotencia voy chupado detrás de tu viñones al primero de la vez o me muero no no juego con menos ping que en servidores que jugamos antes izquierda aca cubo ojo si gira a la izquierda y luego fuera en la ruta lo que es ruta ahora mejor es pila no se cuantos fps vienes corriendo vos pero yo yo noo mirá esta la banderita betiño pasamos pasamos de noruega a finlandia noo tambien mas eso del mapa tiene todo tiene igual y viste que cuando vos bajas el def que tenes que generar si podes modificar todo no pero no anda aca en el epipotencia si yo tampoco me caliento pudiéndolo jugar cuanto menos le ponga mejor uts hockey carajo uts hockey vaya recto vaya recto hace tinta madre mía willy ahi libero no no libero ahi ok va va bye bye acelera acelera volví al volvo ya que muchos siempre pidieron volvá al volvo dejá al reinado volvá al igual la rioleta no me desagrada la rioleta es otra mugre de bandantes que te pasa con mi volvo boludo el mas lindo de todos ah lo que me hiciste fue pintar la masa amarilla boludo al volvo si el volvo está tal cual boludo está tal cual no le hice nada osea estaba así estoy jugando en el perfil mío no estoy jugando en el creado en el que hay crea aquel en el que cree primero estoy jugando en mi perfil en el que jugaba anteriormente por eso está satánico todos los que vienen no 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 si si, si si padece no 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 es el euro no 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 es el euro 3 190 kilómetros no más o menos mira está todo inundado y todo lo que nos falta por ver aparte de españa eso me hace acordar el euro 1 ahora vamos a salir de aquella zona para barcelona que carajo de los carteles no entiendo una mierda lo que dice pero está que si vas a ir te vas a cacarecos gamer te vas para ahí ojo que hay uno parado y si te vas a la derecha te vas para la leña arranca por cualquier lado ibalo inari estoy escuchando radio boludo y tengo que aguantar gimera batón la concha del olor no sé quién era ese bueno habla en español please hay animales que onda vienen dos cacu 3 van a una flota hay 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 yo me voy a derribar oh dios dios lo que sí vamos a hacer en cada viaje vamos a intentar cambiar de remolque y carga para que no sea siempre lo mismo y vemos, capaz que cambiamos de camiones también, yo capaz que cambie Si yo capaz que agarro Si yo capaz que agarro Este caso son los 200 mil kilómetros así que No se, yo a mi me gustaría hacerle una banda de kilómetros al boludo Esta con... Creo que esta con 98 mil Salí Pedro Cuando terminemos de explorar el mapa Va a estar con 7 millones más o menos Ojo el autito Ojo la pandilla Chao bebé Los tres me toca un bocino Ciudad de Ívalo Vaya recto Vaya recto Ívalo Estamos checando manito Pero tienen unas quebradas en las curvas No, la rotonda Hay unas rotondas que son... Una cagada boludo Chiquitas Pah, pero... Dispido Viste la gente, vos Viste la gente caminando? Eh ¿Eso hay en el original? Si, en Calay En Luxemburgo Nunca vi, me parece sabía La foto que subimos, te acordás Que dice que van a andar en si de ruedas Ah, ajá Andan todos por ahí En Rostock, me parece En Polonia Tienes uno parado y va un autito de camping Me encantan las luces de la ruta boludo En amarillo así No, este plano está muy bien iluminado Están acostumbrados las blancas boludo Que son horribles Cambiaron las matrículas y todo eh Che, en los países Las matrículas Negra y amarilla ahora Está en masa letra así Es como medio inglesa Aparece afuera Está raro está Pero me gusta porque me hace... Queda más linda que la otra Cato Un venado Hay un venado Ah, era un placer boludo jugar ahora Ahora si hay cosas para descubrir Hay mucho Quiero ir a España, España Quiero ir a Andorra boludo Pará, vamos bajando Vamos bajando Ojo, ojo, no, 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 no Menos mal que frenó Ojo que está contra mano, gacon Menos mal que frenó ¿Cómo es? Cómo es? ¿Qué? Todos los campeones. ¡Llado! Llovió un tanto. Mirá esta mano izquierda acá. ¿Ya pasaste? Y a mano derecha tenés otro. 60 kilómetros. Oh, que igual... Yo pensé que me lo iba a correr peor. Ahora, fuera de la ciudad voy arriba. Entro en la ciudad y caigo a 60. 58, 60, 50. Según la cantidad de gente que haya. ¿Afuera en ruta? Arriba de los 110, bolú. Jugando con los mismos gráficos que... Si, igual. Si, igual. Está muy liso, está muy bueno. Sin ser la ciudad que te hace colma mucho. No creo que sean todas. Son texturas originales. No creo que sean todas, pero... Alguna que otra... Va a quedar medio colmadito. Que me muera por besarte la vaca. No creo que te he escuchado radio, boludo. Provemos en 2019. Yo escucho radio tal de hoy. Bueno, pero... A ver, vos sos de otra época. ¿Los qué? Boludo, yo... La radio nunca está de más. Del 2000 para abajo. Pero nunca está de más la radio. Yo qué sé. Está buena. Son 60, 583. Cuando viajo escucho mucho, viste. Intento variarla. Che, 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 che. Para no dormirme. Si no... Ay, mamá. Se pone fea la cosa. Ok, creo que yo descargo por acá. Si, ya estamos llegando. Ya estoy yo llegando. Vamos a venir acá. Uy no, mira como se tiró. Hijo de perra. Si. Yo descargo... Acá. Acá en pos... En posper. Ya está, creo. La gente cae para salir acá. No, no era la gente. Era un rodotren. Hijo de puta. Vos un rodotren con un chasis 4x2. Que rico. Como tira. Va y va. Aló, Pablo. Lo sabés que está. El tipo está con Volvo. Hijo de puta. Y que, vos no veo que estoy parado. No, porque volé abierto y no miré. Has llegado a tu destino. Su guía de ruta ya está terminada. Ah, que hay más intelchnizos. Fija de poja. Entras a cabo también, al mismo lugar, al costado, no, al mismo lugar, bueno Kaku llegamos, cerramos este viaje acá, vamos a desarmar, vamos a ir bajando, vamos a ir esperando, vamos a ir, hasta no recorre todo el mapa, no vamos a parar, vamos a terminar en Irak, si, si, vamos a ir, vamos para la parte del desierto, yo quiero ir para la parte del desierto también, quiero, quiero, bueno, ahora vamos bajando y vamos yendo para donde, lo que pasa es que para España tenemos que hacer kilómetro, y bueno, bye bye, y vamos.